El fiscal departamental de La Paz, Marco Cosío, anunció que esperarán una denuncia formal por parte de las autoridades de gobierno para iniciar una investigación en contra del alcalde de Patacamaya, Tiburcio Choque, por permitir la realización de fiestas patronales en medio de las restricciones instruidas ante la pandemia del coronavirus. Se conoce que a pesar de que había cuarentena parcial en el país, que prohibía las concentraciones de más de mil personas, se llevó adelante una fiesta patronal donde presumen que acudieron personas del Perú y Chile que pudieron contagiar del mal a una persona que falleció por COVID-19, cuyo cuerpo será directamente cremado para evitar el contagio a los médicos forenses. Nosotros vamos a seguir los protocolos que ha dictaminado el gobierno central, que en este caso no se va a realizar una autopsia, no se va a vestir ni maquillar al fallecido, y si se lo va a velar solamente entre los familiares. No podemos exponer a nuestros médicos forenses.